¡Papá! ¡Los zombies vienen hacia aquí! ¿No deberíamos hacer algo? ¡Ahora no, Lisa! Estoy intentando escuchar el partido de béisbol. Llegamos a la noticia estrella del día y... ¡Dios mío! ¡Dombies! ¡Están devorando a la multitud! ¡Ahora se come en mi cerebro! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Oh! Está bien, traeré algunas provisiones de supervivencia. Estúpido Brockman, dejarse comer por unos zombies. ¡Mola! ¡Cuidado! ¡Banders, dame tu botiquín! Lo estaba reservando para que Roddy y Toddy puedan vendar las heridas infringidas por esos comecerebros. Oye, frótales con la Biblia. ¿Servirá para ahuyentar a los zombies? ¿Quién crees que soy, el doctor ciencia? De acuerdo, aquí tienes el botiquín de primeros auxilios. Papá, si los zombies han muerto, ¿por qué no están en el cielo? Espero que mi cerebro dé de comer a un pobre hambriento. Veamos, necesito algo con lo que tapar las ventanas. ¡Ya sé! ¡Tablones! Soy una cruel y despiadada máquina de correr. ¡No tengo seguro! ¡Me he tragado el chicle! ¡Vuelve aquí! ¡Esos son nuestros tablones para dormir! ¡Ahora tendré que usar un gorrino por almohada! ¡Uf! ¡La vibración te hace cosillas en los pies! ¡Dichoso castigo kármico! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vanters! ¡Dame tu botiquín! ¡Vanters! ¡Dame tu botiquín! ¡Ya sé! ¡Tablones! ¡Soy Homer el malo! ¡Soy Homer el malo! ¡Vuelve aquí! ¡Esos son nuestros tablones para dormir! ¡Sí! ¡Ahora tendré que usar un gorrino por almohada! ¡Ahora tendré que usar un gorrino por almohada! ¡Ahora tendré que usar un gorrino por almohada! ¡Ahora tendré que usar la protesta! Necesito ayuda, mi coche está... dormido. Dolor en el pecho. Fuerte dolor en el pecho. ¡Chúpate esa! Mou, necesito tu cierre eléctrica para hacer pedazos a unos zombies. Pero entonces, ¿cómo me defenderé? Mou, 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 ¿no crees que las armas deberían servir para salvar a nuestros seres queridos? Ay, supongo. Creo que lo he dejado claro. Bueno, más vale que me peine un poco antes de que lleguen los zombies. ¡Ay, ay, ay! Soy Homer el malo. Soy Homer el malo. Todo solo un petardo, menos yo. No, debo volver a correr. ¿Puedes venir a recogerme? Te pagaré en masajes a espalda. Jo, necesito echarme la siesta del carnero. ¡Toma, no! ¡Toma, no! ¡Toma, no! ¡Toma, te amo, no! ¡Alargadio! ¡Toma, no! ¡Toma, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡La zona del bikini se me está irritando! ¡Jo! ¡Llámame el hotel! ¡Señor que la que la que la la la... ¡Si! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¿Por qué! No conduzco muy bien. Nada es eterno. ¡Eh, tú, apestoso! ¿Qué pasa aquí? La nave extraterrestre está usando un rayo de tracción para atraer a los intrusos hasta sus dominios. El peor efecto especial de la historia. Pero eso es real. Los peores efectos especiales de la historia. ¿Qué hace aquí ese lujoso coche negro? Si mis conocimientos de cine de ciencia ficción son correctos, y lo son, el vehículo negro es una avanzadilla de la madre nodriza. Y ahora, si has terminado, dedicaré mis últimas horas en la tierra a criticar películas en Internet. El don de la vida se desperdició en ti. Te recomiendo que consigas un vehículo zombie. Te protegerá completamente, pero funciona con cerebros humanos. Tengo montones de esos. ¡No! ¡No! Necesito ayuda. Mi coche está... Dormido. ¡Es pan comido! Mmm, pan. ¡Aparta! ¡Somemo! ¡Oh! ¡Apateriales pasajeros! ¡Este vídeo! ¡A chocar! ¡Se ha dicho! ¿Estaba así cuando llegué? Toma esa Deje un paso ¡Cuidado! ¡Tengo un poco de pecho! ¡Vamos! ¡Eso ha dolido! ¡Y ya será la venganza! ¡Vamos allá! ¡He perdido el control! ¡Soy magnífico! ¿No ves que estoy conduciendo? ¡No! ¡La vibración te hace costillas en los pies! ¡Vaya, vaya! Conducir temerariamente es mi gran perra favorita ¡Parece más resistente de lo que es! ¡Por qué, Abby! ¡Soy un conductor nervioso y no me importa demostrarlo! ¡Vale! ¡Esto exige una demanda! ¡Jo! ¡Esto exige! ¡Eso exige! ¡Eso exige! ¡Eso exige! Yo no he sido. ¿Otro? Dichosos villanos estereotipados. Aprende a conducir, patoso. ¡Chúpate esa! Ha sido Bart. ¿Central nuclear? Pero si este nivel me aburre. ¡Por la cara! Me alegro de que hayas venido, amigo de obesidad mórbida. Gracias a mis matecálculos, he descubierto el punto débil de los extraterrestres. Los residuos radiactivos. ¿Cómo me afecta eso? Podría haberte salvado la vida a ti y a tu familia. ¿Eh? Mira, he cargado mi vehículo con residuos radiactivos de la central nuclear. Llevaré este cargamento tóxico hasta la nave de los extraterrestres, arriesgando mi vida y mi delicioso cerebro frente al apetito de los zombies. Menudo héroe. Y nunca supe su nombre. Soy el profesor John Prink. ¿Sigues ahí? A chocar, se ha dicho. Cuidado, casi se me cae el helado. A ver si tú lo haces mejor. ¡Impacto inminente! ¡Impacto inminente! ¡Impacto inminente! ¡Impacto inminente! ¡Impacto inminente! ¡Ah! Este coche sabe encajar los golpes. ¡Por favor, no me denuncien! ¡Ay, ha sido gracioso! ¡Ah! ¡Ay, y dale con el dolor! ¡Ay, y dale conmigo! ¡Socorro! ¡Esto no me gusta nada! ¡Ay, y dale conmigo! ¡Oh, vaya! ¡Eh, cuidado, amigo! ¡Glaiby, no consigo! ¡Glaiby! ¡Arráncale una vez! ¡Consecuencia trayectoria negativa! ¡Jo! ¡Glaiby! ¡Glaiby! ¡Dichoso castigo cármico! ¡Oh, vaya! ¡Aprende a conducir, torpe! ¡Eh, cuidado, amigo! ¡Glaiby! 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 ¡Asomemos! ¡Eh! ¡Eh, je, je! ¡Eres pasajeros! ¡Control limitado! ¡Estos objetos parecen bastante flame! ¡Ah! 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 ¿Tú ves que estoy conduciendo? ¡Dios santo! ¿O sea que tengo que conseguir más? ¡Eh, je, je! ¡Estaba así cuando llegué! ¡Control limitado! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Conducir temeramente es mi gran cerrada favorita. ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Patinaste incontrolable! ¡Está incontrolable! ¡Está incontrolable! ¡Mmm! ¡Pan! ¡Glaiby! ¡Colisión a corto plazo! ¡Jo! ¡Cuidado con la persona loca! ¡Eso ha dolido! ¡Ay, ha sido grandioso! ¡No! 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 ¿Dónde voy a meter todo esto? ¡Ayúdeme! ¡Esto es increíble! ¡Oh cielos! Toma esa No tengo seguro Estos objetos parecen bastante fláver Dejen paso Bonita nave extraterrestre Bueno, me apartaré del influjo de... ¡Oh, rayos de traición! A eso le llamo yo reducir al sabiondo Si quiero matar a esos filmaciudades Conductores de coches negros Envenenadores de cola Distribuidores de láser Y monstruos que ruedan programas de telebasura Necesitaré más residuos tóxicos No debo volver a correr Jo, necesito echarme la siesta del carnero Tengo que encontrar más residuos tóxicos y rápido ¿Por qué no le preguntas al señor Barnes? Los residuos radiactivos que enterró llevan años contaminando Springfield El vuelo del señor Barnes, él lo salvará Benditos sean sus residuos radiactivos A chocar, se ha dicho Subtitulado por J.C. Subtitulado por J.C. Necesito ayuda, mi coche está... dormido. Soy un conductor rabioso y no me importa demostrarlo. Oh no, es ese coche negro otra vez. Tiene la velocidad de un subjefe combinada con la tenacidad de un jefe de nivel. ¡Hasta la vista, pringados! ¡Aparta, asomemos! Lo importante es que esos tipos no son imaginaciones mías. ¡He perdido el control! ¿No ves que estoy conduciendo? ¡Hasta la vista, pringados! ¡He perdido el control! ¡Se me han metido los gallumbos por la raja! ¡Yo creo que me he cargado algo! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De acuerdo, los extranjeros ilegales son un estorbo. No extraterrestres con sopladores de hojas, extraterrestres con tentáculos. En ese caso, aquí tienes el mapa de todos los sitios de Springfield en los que he enterrado residuos radiactivos. Y la Agencia de Protección al Medio Ambiente quería multarme. Condenados liberales, ojalá se condenen. ¡Mola! ¡Mola! Soy una crueli... Queda la máquina de correr. ¡Mola! 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 ¡Soy magnífico! Parece más resistente de lo que es. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Casi se me cae el helado! ¡Chúpate esa! ¡Vamos allá! Conduces correctamente, pero sin pasión. ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Aprende a conducir, carpe! ¡Jo! ¡Me cuello! ¡Solo un poco más! ¡Es pan comido! ¡Mmm! ¡Pan! ¡Pan! ¡Eso ha dolido! ¡Cuidado! ¡A chocar! ¡Se ha dicho! ¡Pan! 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 ¡Muévete, patoso! ¡La vibración me hace cosquillas en los pies! ¡U-S-A! ¡U-S-A! ¡Enfrentaos al Rey Homer si os atrevéis! ¡Chúpate esa! ¡Aaah! ¡Aaah! Oh, imagínate, que me roben el coche a mí. ¡Qué cambio! ¡Andando! ¿Qué hará si no lo hago? ¡Me te dé un puñetazo! Vale, vale, sube. ¡Mola! ¡Eh, eso no debería haber ocurrido total! ¡Vamos allá! Soy un conductor rabioso y no me importa demostrarlo. ¡En marcha, señores! ¡Toma esa, Springfield! Yo no he sido. Debería disfrutar de la condicional más a menudo. ¡Esta se llama Conducir! ¡Jo! ¡Le voy a hacer picadillo! ¡Ve por tu carrera, buzón! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A las titis les encanta que haga esto. ¡Oh, no, tío! ¡Bien! ¡Oh, no, tío! 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 ¿He hecho algo mal? ¡Ha sido pan comitón! ¡Huevos con pan! ¡No conduzco muy bien! ¡Aparta o muere! ¡Empieza la función! ¡Porra, se me ha caído el pincho por uno! ¡Rotó el kit de supervivencia! ¡Mira por donde vas, idiota! ¡Recor, chévere! ¡Tragapolvo! ¡Tragapolvo! Ha sido parte Ha sido parte ¡Aparta! ¡Asomemos! ¡Enfrentaos al rey Homer si os atrevéis! En mis tiempos los emparedados se llamaban fredisplanos y un mordisco costaba cuatro carcas de la baraja ¿Por qué, Abby? ¡Toma esa! Fuera de mi camino, cada minuto puede ser el último para mí ¡Me lo he hecho encima! ¿Pero qué? ¿Qué? Soy una cruel y despiadada máquina de correr ¡Dejen paso! ¡No! 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 Dolor en el pecho ¡Fuerte dolor en el pecho! ¡Chúpate esa! ¡No! 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 Tierra eléctrica para hacer pedazos a unos zombies ¿Pero entonces cómo me defenderé? ¡Mou! ¡Mou! ¿No crees que las armas deberían servir para salvar a nuestros seres queridos? ¡Ay! Supongo Creo que lo he dejado claro Bueno, más vale que me peine un poco antes de que lleguen los zombies ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Sanders, dame tu botiquín Lo estaba reservando para que Roddy y Toddy puedan vendar las heridas infringidas por esos comecerebros Oye, frótales con la Biblia ¿Servirá para ahuyentar a los zombies? ¿Quién crees que soy, el doctor ciencia? De acuerdo, aquí tienes el botiquín de primeros auxilios Papá, si los zombies han muerto, ¿por qué no están en el cielo? Espero que mi cerebro debe comer a un pobre hambriento Veamos, necesito algo con lo que tapar las ventanas ¡Ya sé! ¡Tablones! Soy una cruel y despiadada máquina de correr No tengo seguro Me he tragado el chicle ¡Vuelve aquí! ¡Esos son nuestros tablones para dormir! Ahora... ¡Papá! ¡Los zombies vienen hacia aquí! ¿No deberíamos hacer algo? ¡Ahora no, Lisa! ¡Estoy intentando escuchar el partido de béisbol! Llegamos a la noticia estrella del día y... ¡Dios mío! ¡Dombies! ¡Están devorando a la multitud! ¡Ahora se comen mi cerebro! ¡Oh, qué dolor! ¡Oh! Está bien, traeré algunas provisiones de supervivencia ¡Estúpido Brockman! ¡Dejarse comer por unos zombies! ¡Mola! ¡Hombre el malo! ¡Vuelve aquí! ¡Esos son nuestros tablones para dormir! ¡Ahora tendré que usar un gorrito por almohada! ¡Suscríbete al canal! ¡Dichoso castigo kármico! ¡Noooo! ¡Vamos allá! ¡Vanders! ¡Dame tu botiquín! ¡Vanders! ¡Dame tu botiquín! ¡Veamos! ¡Necesito algo con lo que tapar las lincenas! ¡Ya sé! ¡Tablones! ¡Soy Homer el malo! ¡Soy Homer el malo! Cada� recíso mi recién ¡Soy Homer el malo! ¡No! 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 ¡No!